No siento las horas cuando estoy contigo Tu estilo legitimero Te cantas porque todo lo ves positivo Amo tus mujeres y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue yo, eso tal vez fue el destino Lo único que se vamos por mi camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quien eres por si un día lo olvidas Por ti daría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecía Y el grito de los borrachos